Espíritu, yo te anhelo, te deseo Y buscamos yo, presencia en mí Abriendo eso, en tu toque, en tu gracia Que tu fuego me llena aquí Y que tu gloria llene esta casa Que tu fuego me llena aquí Y que tu gloria llene esta casa Deseamos tu presencia aquí Que el peso de tu gloria se pueda sentir Que tu Espíritu descienda Que tu fuego hoy se mueva aquí Deseamos tu presencia aquí Que el peso de tu gloria se pueda sentir Que tu Espíritu descienda Y que tu gloria llene esta casa Que tu fuego me llena aquí Y que tu gloria llene esta casa Que tu fuego me llena aquí Y que tu gloria llene esta casa Y que tu gloria llene esta casa Que tu gloria llene esta casa Y 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 que tu gloria llene esta casa Deseamos tu presencia aquí Que el peso de su gloria se pueda sentir Y que tu espíritu desvienta Que tu fuego hoy se mueva aquí Que el peso de su gloria se pueda sentir Que tu fuego hoy se mueva Que tu gloria aquí desvienta